Y la verdad que es algo muy especial, porque es un día muy lindo, que vino toda la gente y la verdad que muy contento. Yo estoy radicado en San Isidro y la verdad que me está yendo muy bien allá y bueno, sumar un clásico más acá, la verdad que es muy lindo y muy contento. Es la primera vez que lo corre este caballo, bueno, justo soy yo que habitual no lo pudo venir a correr, tenía compromiso en la plata y bueno, la gente la confió en mí y por suerte salió todo bien. Tengo una felicidad enorme porque vinimos con mucha expectativa y por ahí cuando consultamos acerca de la invitación, muchos me decían no vayas Gato, que lo caballo se apuna, vas derecho al fracaso. Y nosotros siempre, bueno, por ahí yo con mis amigos siempre competimos, yo del fútbol, siempre tratamos de ser positivos, aceptamos el desafío, la invitación. Nos recibieron barro, estamos desde el viernes acá y como le decía Marcelo, la mierda con el mito de que se apunan, de que la cancha es brava, el caballo corrió como tenía que correr y ganó. El viernes la vi más cansadora, el sábado mejoró mucho y hoy estaba en excelentes condiciones. Me parecía mucho mejor que la plata por lejos y la de Palermo lógicamente es la mejor cancha del país, pero esta está muy buena. La verdad que es feliz, estamos felices, estamos felices porque vinimos a compartir en familia 3, 4 días, que nunca nos tomamos por el laburo nuestro y juntar a todos y lo llamo al premio mayor. Así que gracias a la gente de San Luis también que nos recibió barro.